Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este de tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Pistis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda como siempre que esto es muy general y quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Ignóralo, ¿vale? Vamos a empezar por las cartas que se te cayeron, las otras no, porque se me han caído a mí. Tenemos aquí, toma ya, a mucha gente, aquí hay mucha gente, está la reina y el rey de bastos y la reina de espadas, ¿vale? Ay no, disculpa, la reina de oros, el rey de oros y no sé por qué he dicho de bastos y la reina de espadas. Aquí tenemos a un grupo de personas. En primer lugar me está hablando de una pareja, ¿vale? De una pareja ya sea pues tu hijo y su mujer o su marido, da igual, ¿vale? Y aquí tenemos a una reina de aires. Aquí, mira, que puede que seas tú y la pareja pues no hace falta que sea pues en el amor. Muchas veces es un colega, es una amistad, pero que hacéis un equipo bastante bueno a la hora de resolver cualquier situación. Aquí tenemos a la típica pareja pues que lleva muchos años juntos, vamos a decir, juntos, juntas, da igual. Y que tenemos aquí una combinación perfecta, perfecta. Como de esa persona, por ejemplo, que yo hago lo que me toca y tú haces lo que te toca y nos llevamos súper bien. Que tenemos, por ejemplo, una casa, negocio, lo que sea, súper bien. Pero esta reina de espadas es alguien que no tiene nada que ver con este elemento. No tiene nada que ver con esta energía que muchas veces viene a ser la metiche del cuento. La persona, a lo mejor, una de dos, a la que se está acudiendo porque se está llegando a tratar un asunto que no tiene nada que ver con mi energía. Por ejemplo, algo judicial, una psicóloga, un psicólogo, alguien así. O una persona que está metiendo sus narices donde no la llaman y no tiene ni idea. Es como si tú, por ejemplo, quieres hacer una cosa desde, no sé, desde el amor, desde tus ganas de mejorar tus condiciones laborales o lo que sea. Y viene una persona a hablarte de eso cuando no tiene ni idea. O te está diciendo que no, que esto hay que hacerlo desde esto y lo otro y lo otro. Es una energía que viene a ser a veces mandona. ¿Vale? Que le gusta que se haga pues lo que ella diga. Y punto. Vamos a clarificarla. Que puede ser, no sé, la energía, como te he dicho, de tu hijo a lo mejor y las suegras se están metiendo en estas situaciones. El mundo ya ha quedado así. Esto viene a ser la energía de una persona de... Es interminable. Esta situación. Esto es algo de tu pasado quizá que ya has vivido antes algo similar con esta señora. Pero que habla de situaciones que no terminan nunca y que siempre están de regreso. Cuando dices ya está, ya se cansó, ya se tumbó, se levanta y resucita. Más decepcionada todavía con la vida. Y como eso es lo que... Como eso que ha sucedido refuerza lo que yo he dicho. No es una persona de rectificarse o de autoanalizarse. Sino pues de ir todavía más por esa situación. Con el siete de oros, aquí tenemos las energías de que, bueno, yo he terminado lo que tengo que terminar. Contigo es que no tengo nada que hacer. Contigo, pues mira. Pero lo que estoy recibiendo como comentario, como crítica, como esfuerzo, como lo que sea. Es algo que me deja con las ganas de más. ¿Vale? Es como no me es suficiente. Vamos a ver. También a lo mejor estáis acudiendo, como he dicho, a una persona que entienda de ciertos asuntos legales quizá para reclamar algo que no se te ha pagado. Y como que ya estás harto a lo mejor de reclamar y tal. Pero que aquí, por lo que estoy viendo, aquí hay una persona, pues mira. Esta energía, pues habla de esas comunicaciones que no fluyen, de dramas familiares, mucho drama, ¿vale? Causados por una persona. Con la paciencia que tú tienes aquí, pues interminable. Y también está hablando de esas relaciones sin ningún tipo de amor. Sencillamente dejarse llevar por lo carnal y ya está. ¿Vale? O se están haciendo las cosas sin ningún amor. En el caso de que sea una persona, ay, yo te digo esto desde el amor. Mentira cochina. Ningún amor aquí. Vamos a ver qué sigue. El arcano de Sagitario. Buah. El diablo. Que representa al signo de Capricornio. El dos de espadas. Y el cuatro de espadas. Bueno. Pues aquí, por lo que estoy viendo, signo de Piscis. Si he dicho un signo que no es de Piscis, me disculpo. Claramente es Piscis. Aquí hay mucha energía de, bueno. De que tenemos que hacer las cosas con cierta paciencia. De buscar el equilibrio. Que es lo que te están diciendo aquí. Pero por lo que se está viendo. Tú eres el que está llevando esta situación con cierto tacto que digamos. O con un poquito de mano izquierda. Porque de cierta manera tienes algún tipo de compromiso. O vamos a decir que hay algo que te ata a este ser. Ya sea, como te he dicho, tu suegra. Ya sea, pues, la ex de tu marido. Y como que tienen hijos en común, por ejemplo. Como que va a haber algo ahí siempre. Pero con la carta del diablo. Aquí tenemos las energías del abusar. Del abusar, sí o sí. Y el abusar ya sea, pues, mediante la mentira. Mediante esto, mediante lo otro. Con el fin de querer llegar a manejar esta situación desde mis... Desde esa energía baja, ¿vale? Es que yo no sé quién es este ser. Por lo tanto, estoy todo el tiempo cuidando de lo que digo. Porque a lo mejor es tu hijo. Y claramente no vas a querer que nadie te hable negativo de él. Pero aquí tenemos las energías de este ser. Es como... Es como que te dice que te lanza tiempo al tiempo. Como que aquí en su mente como que va a ganar en algo. Va a ganar en alguna batalla. Va a ganar en lo que sea. Si en tu mente está querer hablarle a una persona. A este ser que hemos dicho aquí. Para que entienda, para que razone. Te está diciendo, ahorra tus energías. Claramente siempre está la fe. Siempre está aquí a hacer esto. Pero que esta persona no mucho. Para otros, esta persona, Dios no quiera. No le deseamos esto a nadie. Se le acerca una etapa en la que está encamada. En camada, pues, está en reposo. Está con la actividad diaria reducida. A base de algo que tiene que ver con los huesos. Dios, ¿vale? Dios no quiera. Pero bueno, los huesos o algo así. Pero bueno. Signo de pistis. Esta persona está esperando a que se haga algo. A que haya como una brecha. Por la cual colarse. Por la cual colarse. Podría haber esa brecha, sí. Pero a ti ya te aburre este asunto. Y te aburre este tipo de lectura. En la que aparece esta persona. Pues que está. Ahí está. Es una gente. Hay gente que no se cansa. Hay gente que no se cansa nunca jamás. ¿Vale? Pero bueno. Yo por lo que estoy viendo. Y más si hay alguien. De elemento fuego a tu alrededor. Que van a ser Aries, Leo o Sagitario. Esta persona. No sé cuál es tu relación con ella. O si es algo laboral. ¿Vale? Porque van a ser la energía de Sagitario. Pues una persona con la que a veces hablas de ciertos asuntos. De religión. De visiones. De filosofía de vida. Una persona que probablemente. Pues que es de una tierra lejana. O que estáis hablando un poquito así. Es una persona que a la larga. Puede que no lo veas ahora. Pero más adelante. Puede que te beneficie. Y muchísimo. ¿Vale? Si es una persona que ahora mismo. Pues no puede ayudarte. Porque realmente está hasta arriba. Te va a ayudar. No sé qué se está dando aquí. Pero va a haber un cambio radical. Un cambio de rumbo. Un cambio de dirección. Y esta persona. Como que está ahí atenta. Vigilando. A ver si sucede algo. A ver si se da algo. Porque es lo que está buscando. Que suceda algo. Que confirme su... Un poquito de paranoia. Aquí también que tenemos. Disculpa que te lo digas. Porque con estas energías. Este ser. Necesita atención psiquiátrica. Yo de verdad que lo siento mucho. Yo no soy... Yo no soy psiquiatra. A la hora de diagnosticar esto. Ni mucho menos. Pero es que se está viendo clarísimo. Clarísimo. Esta persona hasta incluso tiene contacto con ciertas entidades que no son de Dios. Que digamos. A ver. Que todo es de Dios. Si queremos llamarlo así. Pero que no son de luz. Vamos a ver. De manera correcta. Mejor dicho. No son de luz. Pero que ella se piensa que sí. Y esto le sucede a muchísima gente. Que cuando... Bueno. Desde una energía baja. Ya sea de pena. De dolor. De la venganza. De lo que sea. Empieza a rezar y a rezar. Créeme que se te cuela. Alguien. Créeme. Y vas a tener toda señal. Todas las cosas que te dejan ver. Que eso es una energía de Dios. Yo soy una entidad de Dios. De luz. De todo lo que tú quieras. Todas. Absolutamente. Pero es que no lo son. Y tú ahí rezas y rezas y alimentas esa energía. No lo digo yo. Es así. Vale. En el caso de que te sientas raro. Prueba. Siempre digo. No pierdes nada. Ahora con cosas simples. No vayas a meterte en jardines. Que te pongas por ejemplo. Una pulsera. Un anillo de cobre. O de plata. Que te hagas una limpieza. Un abre de caminos. Ya sé que estas cosas aburren. Aburren. Cuando hay alguien aquí. Que no se cansa. Pero. ¿Qué vas a hacer? Vale. Pero lo que sí tengo aquí. Es que alguien aquí. Tiene la oportunidad. Esta es la oportunidad. De que este ser. Con la energía del diablo. Rectifique. Porque va a tener la oportunidad. De rectificar. Y yo la veo como. Como que tú estás hablando con este hombre o esta mujer. Y le estás quitando todos los argumentos. Y estás dejándolo por mirar. Y en plan. Ahora no hay con qué justificarse. No tienes que decir. Y ella por su cabezona guía va a decir. Pues no. Yo sigo en esto. Una energía. Disculpa que te lo diga. Un poquito ridícula. Pero. Aquí cada uno elige sus cosas. Ay. Santo Dios. Si hablamos aquí. De la salud. Para estas cosas en el médico. Yo tengo aquí la ciática. Caderas. Huesos y dientes. Dios no quiera. Y te estoy diciendo. En el caso de que te sientas un poquito raro. En el caso de que te sientas un poquito. Acorralado. Acorralado por cualquier situación. O lo que sea. Esencialmente que tienes aquí cierta tensión. Y que te iría bien aliviarla mediante horas de sueño. Si no de pistis. En cuestiones económicas. Si una persona aquí te está diciendo. Que te tiene que devolver una cantidad de dinero. Te está mintiendo. Si una persona te está hablando de dinero. Que no es de tu misma energía. O sea. Que no es tu pareja. Que no es tu hijo. Te está mintiendo. Y en el caso de que sea una persona. Pues no sea así cercana a ti. De repente. De la nada. Que se te vienen con unas ideas. Que tú dices. Tú piensas. ¿Con quién habrás hablado tú? Estás siendo empujada por otra. Que tiene todas las ganas de timarte. Y puede que no tenga nada. O sea. De manera así. De personal. Hacia ti. Esencialmente. Porque es lo que hace. Robar. Estafar. Santa madre de Dios. Qué cosas. Si no de pistis. Qué cosas. De verdad. Y bueno. Como siempre digo. El sol. Está iluminando ahora mismo. Tu nuca. Y hace que estas cosas raras. Es que se salgan. O salgan a la luz. Es la maldad gratuita. Es lo que hay. Vamos a ver ahora. Una carta de este oráculo. Para pistis. Antes de sacarte el sigilo. La sexualidad. Y es una carta bastante bonita. Es una carta que está hablando. Si no de pistis. Pues de. Atender. Esa parte física. Sobre todo. En ti. Que hace mucho tiempo. A lo mejor. Que habías dejado. Que has dejado aparcada. Esa parte. A lo mejor. Que tú dices. Pues no me gusta mi nariz. Que no me gusta esto. Y lo otro. Pues no te está diciendo. Pues hay más cosas en ti. Que gustan. O te tienen que gustar. Esta carta. Recomiendas siempre. Pues que te pongas. Esa. Esa ropa. Vale. Como si es ropa. Pues. Invisible. Vale. Que te hace. Llegar a sentirte. A verte deseado. Ya seas hombre o mujer. Que te sientas así. Vale. Que lleves algo contigo físico. Que no es aquel de que me voy a mirar al espejo. Y voy a decir. Ay. Que me duele la cara de lo bonita que soy. Y ya está. No. No es suficiente con esta carta. O con alguna sí. Con esta te está diciendo. Que claramente estás viviendo un cambio de energía. Estás viviendo un cambio de cuerpo. De etapa. Lo que sea. Y te tienes que gustar. Te tienes que gustar. Si tú dices. Vale. Es que yo quiero. Pero no sé cómo. Que me he hinchado. Que esto. Que lo otro. Entonces pues. Si no hay pistis. Pues vamos a intentarlo. Vale. De ponerte esto. Siempre de ponerte ropa. Que te hace llegarte a sentir. Muy. Así sexy. Hay muchas mujeres. Mujeres. Bueno. Que también los chicos. Pues no sé. Pero las mujeres. Siempre llevan ropa. Picarona. Interior. Que quiero decir. No la ve nadie. Pero ella se siente súper sexy. Súper atractiva. Súper llamativa. Se siente súper segura de sí misma. Con esa ropa. Vale. Se siente como la más guau de todas. Y eso pues claramente se nota en tu aura. A la hora de hablar con la gente. A la hora pues de ir a pedir algo. A una oficina. A tus jefes. A lo que sea. Vale. En fin. Ahora sí. Vamos a sacarte. Este sigilo. Que no tiene por qué ser ropa. Sí o sí. Que puede ser como maquillaje. Pelo. Lo que sea. Lo que sea. Que te haga llegarte a sentir deseado. Que hay mucha gente que tiene ese conflicto. Que no quiero llegarme a sentir deseado. No. Porque eso es una cosa. Muy así. Así terrenal. Estamos en el plano terrenal. Y hay que buscar el equilibrio en todo. No puedes reprimir o sencillamente rechazar. Vamos a decir así. Una energía creadora. Porque lo que es la sexualidad es la energía creadora. Hay mucha gente que está que trabaja duro. Que medita. Que hace portales. Que hace un montón de cosas. Y no le da. No se da eso. Porque cómo vas a crear. Cómo vas a crear. Es hombre que está buscando hijos. Pero es que no tiene óvulos. Por ejemplo. No hay. O sea. Que hay algo ahí que. Que falta. Entonces. ¿Qué ibas a crear? Nada. ¿Qué ibas a crear? Nada. Vale. Por lo tanto. No. Que hay mucha gente que está en contra. Yo lo sé. Que no. Eso de sentirme deseado. Que no sé qué. Que no sé qué. Que no sé qué. Genial. Pero que se sepa. Que la energía creadora. Que puedes sí. Vivir una vida que está bien. Pero la. Vuelvo a repetir. La energía creadora. Está reprimida. Está como. Como. Como tapada. Vale. Entonces. Pues mira. Vamos a sacarte tu sígilo. Y para la gente que está en. Lo espiritual. O que lleva desde un tiempecito. Su camino espiritual. Es muy. Yo te lo digo. Es facilísimo. Que te quedes como una papisa. Ya seas hombre o mujer. La papisa es la que a veces. Le cuesta conectar. Con ese lado. Ese lado. Así sensual. Atractivo. A pesar de que está ahí. Está ahí todo el tiempo. Pero es que uno lo ve. Como tal. En fin. Tu sígilo de esta semana. O de estos días. Hace una captura. Viene a hablarnos. De malos hábitos. Y malos hábitos. No tiene por qué ser. Fumar. O beber. O jugar al bingo. No. Muchas veces. Es el hacer o no hacer. Es un vicio. Esto lo he dicho muchas veces. Y no lo digo yo. Existe tu cuerpo. Cuando vive ciertas situaciones. Y claro. Que se segregan hormonas. Y esas cosas. Vale. El cuerpo se hace adicto a ello. Y está buscando. De manera inconsciente. Vivir situaciones similares. No ves que hay mucha gente a la que le encanta discutir. No ves que hay gente que le encanta. Hay gente que dice. Si yo no jodo. Es que no estoy bien. Pues mira. Porque el cuerpo. El placer. De sentir eso. Por lo tanto. No tiene por qué ser. Si o si. Un vicio. Un vicio. Que podría ser. Pero es un hábito. Que tu cuerpo está buscando. De vez en cuando. Y vuelvo a decir. No lo digo yo. Existe. Y está científicamente. Vamos. Comprobadísimo. Que el cuerpo. Se hace adicto. A ciertas cosas. Que tu cuerpo hace. De manera natural. Cuando estás viviendo. Cierta situación de tensión. No sé. De agobio. De lástima. De lo que sea. O sea. De lástima en plan. Como llorando y tal. En fin. Esta ha sido tu lectura. Si no me piscis. Déjame saber ahí abajo. Si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.